Vamos a bailar ese tema sabroso para la banda bailadora, para todas las chicas Astrid que ya nos acompañan y mi compadre Astrid Fuey Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Cumbia, vamos Cumbia, vamos Cumbia, vamos, cumbia El Diabólico de Puebla Vamos a ponerle sabroso Shaz 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 El Diabólico de Puebla Cumbia, Cumbia, Cantela Vamos a bailar un ser Yo no soy comentable Todos los pueblos Todos los estrellados del sabros Todos los culas Del nariñeto Todos los copes de la farmacia Todos los chocompilla y tu Ya nos acompañan, acontesía Lidiana vivianita ¡Sale! ¡Vamos a hablar! ¡Brasa! ¡Vamos a poder el Facebook! ¡Sale! 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 ¡Vamos a hablar! ¡Eh! 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 ¡Brasa! 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 ¡Esa noche! ¡Ya te se acompañe a todas las noches de foca! ¡Brasa! ¡Brasa! ¡Eh! 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 ¡Eh El famoso Ale, el famoso Papa, que nos acompañe en tareas. Esa noche, los buenos ángeles, California. ¡Uy, ya! Esa noche, vamos a ir a la casa. La cumbia candela. ¡Vamos! Esa noche, toda la banda. Que nos acompañe en los primos 13. ¡Nos vemos acá en el Puebla! El famoso Jesús. ¡El Tiki! ¡Loma! La famosa loca. ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos! El famoso Senada. ¡Vamos! ¡Vamos! Esa noche, todos de Jolita la Bella. El famoso Puebla. ¡Es un hombre! El famoso Teimao. ¡Vamos! ¡Viene el barizón! ¡Viene el calvino! ¡Loma! El famoso Puebla. ¡Toda la zona sur! ¡Nos vemos acá en el Puebla. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!